que nos ha permitido llegar a las puertas de la Basílica. Vamos a recibir su bendición que llegue a todos los rincones de nuestro pueblo, de nuestro municipio y especialmente a todos los hijos ausentes que este año no nos acompañan, pero su bendición va a llegar hasta allá donde estén, incluso hasta el cielo. Con todos los amatlenses que ya se nos fueron, con Chico Dueñas y todos nuestros hermanos, que la bendición llegue hasta el cielo. Que el Señor esté con ustedes y que la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo, y Espíritu Santo. Todos decimos Amén del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias Señor Jesús, bendito y alabado sea. ¡Viva Jesús Nazareno! ¡Viva Jesús Nazareno! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva nuestro Santo Patrono! ¡Viva la Víjate de Robertufe! ¡Viva la Víjate de Cana y Alcayarín!